Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Mi nombre es Álvaro y bienvenidos nuevamente a el Bailin Wall Stock Market Channel. Ustedes ya conocen este canal. Este es el canal de YouTube en el cual hablamos del mercado bursátil de los Estados Unidos, pero por acá hacemos las cosas de una forma un poco distinta, porque por acá hablamos del mercado bursátil en dos idiomas en inglés y en español también, de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia. Y en este video quiero ofrecerles un resumen del día verde que tuvimos el día de hoy en Wall Street, tres semanas seguidas de retroceso en los mercados. ¿Será que ya el retroceso terminó? Este pasado día viernes casi se hace un test de la línea de promedio de 200 días, lo cual, si efectivamente ya los mercados tocaron fondo y nos vamos de vuelta a máximos históricos y ya pasó todo, digamos que un retest, una prueba como soporte nuevamente de la línea de promedio de 200 días estaba dentro del libreto de lo esperable a nivel técnico. ¿Será que ese es el caso? Listo, ya pasó. Se visitó la línea de promedio de 200 días de manera exitosa y ahora nos vamos to the moon. Vamos a revisar al S&P 500 desde un punto de vista técnico. Tengo información que comentarles. Este pasado día viernes tuvimos nuevamente otro revés para los alcistas. El reporte de PCE, el reporte de gastos de consumo personal que vino bastante peor de lo esperado. Así que tal parece que la desinflación es transitoria, no como dice el impresentable presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el caballero Jerome Powell, que repitió la palabra desinflación 11 veces en el último Federal Open Market Committee. Y surprise, surprise, las condiciones financieras se siguen facilitando. Hoy de paso tuvimos el reporte de pending home sales, ya vamos a hablar de eso. Y la inflación sube y los mercados ya ni siquiera están descontando un pivot para este año, el recorte de tipos de interés. Así que tengo mucha información que comentarles. Vamos a empezar de una vez. Ah, por cierto, vamos a revisar también el reporte de earnings de la acción preferida, dicen por ahí, de Warren Buffett. Axie en el Petroleum. ¿Qué pasó? Que la vi retrocediendo a After Hours. Vamos a ver qué reportaron por allí. Así que sin más preámbulos, empecemos de una vez con el contenido de este video. Y antes de empezar este video, recuerden, todos mis videos están 100% improvisados. Yo no edito mis videos, no preparo absolutamente nada. Así que esto es un brainstorm. Aquí básicamente estoy improvisando en la medida que voy relatándoles lo que ocurre en las sesiones de bolsa o lo que ocurrió en las sesiones de bolsa. Y bueno, si ustedes notan alguna imprecisión por aquí y por allá, les ruego me sepan disculpar. Ustedes saben que yo transmito a lo largo de todas las sesiones de bolsa para nuestra comunidad del bilingual stock market. Y ya cuando voy a grabar estos videos en español, estoy muerto. La cabeza no me da para más. Así que si notan alguna imprecisión nuevamente por allí, les ruego me sepan disculpar y déjenme un comentario. No, Álvaro, no te preocupes. Tus videos, aunque el orden está un poco desordenado, no importa. Lo importante es el contenido. O si no les gusta, díganme. No, Álvaro, estos videos tuyos son un desastre. No los veo más. Así que hay otros youtubers que sí se toman el tiempo de organizar todo y editan todo lo que dicen porque no pueden concatenar más de cuatro ideas seguidas sin editar los videos. Déjenme un comentario. Sea bueno, sea positivo. Eso me ayuda con el algoritmo de YouTube. Bueno, a ver qué ocurrió el día de hoy. Día verde across the board. Ustedes saben que los principales índices y sobre todo desde el reporte de empleos que tuvimos a inicios de febrero, que fue una sorpresa tremenda para los mercados, vino extraordinariamente recalentado, reflejando una creación de empleos para el mes de enero de prácticamente más de 500 mil empleos. Desde ese momento, los mercados han estado bajo presión porque la Reserva Federal ha dejado muy claro que uno de los principales objetivos que persigue es desacelerar el mercado laboral para poder terminar de controlar la inflación. No lo han podido hacer. Y pese a que el impresentable presidente de la Reserva Federal, de Aaron Powell, mencionó la palabra, pronunció la palabra desinflación 11 veces durante el último Fair, el Open Market Committee. Tal parece que la desinflación es transitoria porque toda la información macroeconómica relacionada con la inflación que hemos recibido a lo largo desde ese Fair, el Open Market Committee, ha demostrado que la desinflación es transitoria. La inflación sigue siendo un inconveniente, sigue siendo un hueso duro de rober. Así que este pasado día viernes tuvimos, digamos, la guinda del pastel de febrero, que fue el reporte de PCE, Personal Consumption Expenditures. Este vendría siendo el reporte de gastos de consumo personal que vino mucho peor de lo esperado. El pasado día viernes tuvimos un día, digamos, rojo bastante apreciable. Y nosotros en la comunidad, en nuestra comunidad del Bilingual Stock Market, estábamos esperando un rebote al alza el día de hoy. Eso lo discutimos en nuestro stream, nuestro live stream de fin de semana, este pasado día sábado. Y fue exactamente lo que ocurrió. Observamos un día, podemos decir un rally de alivio. El cierre a nivel técnico no fue muy positivo, pero ahora vamos a revisar el S&P 500 en detalle. Bueno, Russell 2000 sube hoy un 0.31%, Nasdaq sube un 0.63%, Dow Jones sube un 0.22% y el S&P 500 sube un 0.31%. El dólar de los Estados Unidos retrocedió el día de hoy y esto no pudo ayudar al petróleo que retrocedió el día de hoy un 0.73%. Cierra. Este vendría siendo el West Texas Intermediate, West Texas Intermediate, perdón. El marcador de referencia para los Estados Unidos cierra a 75 dólares por barril. La correlación inversa entre el dólar y los metales preciosos también estuvo un poquito digamos mezclada porque hoy sube el oro un 0.39% y la plata retrocedió un 0.96%. El retorno del bono a 10 años hoy retrocedió un 0.68%. Le está tocando las puertas a un 4%. Absolutamente increíble. ¿Por qué se los digo? Porque hoy básicamente tuvimos un día verde desde un punto de vista de lo que ocurrió entre las acciones por el optimismo por el día del inversor de Tesla que es este próximo día miércoles. Suele ser a las 6 de la tarde hora del este de los Estados Unidos. Entonces una acción absolutamente costosa desde un punto de vista de múltiplos. Ustedes saben que el retorno del bono a 10 años está inversamente correlacionado con respecto a las acciones de múltiplos altos, de tecnología, etcétera. Bueno, en una situación en la cual tenemos a la Reserva Federal incrementando tipos de interés, ya no hay pivot este año. Ya les voy a proporcionar la información de acuerdo a los mercados. Entonces tenemos una situación en la cual tenemos a la Reserva Federal incrementando tipos de interés. No sabemos hasta dónde. Por ahí hay gente que dice que los tipos de interés van a llegar hasta prácticamente un 6%. Tenemos también una situación en la cual la inflación sigue demostrando que va a ser un hueso duro de rober para la Reserva Federal, lo cual digamos que pone incertidumbre desde un punto de vista de hasta dónde la Fed podría incrementar los tipos de interés. Y tenemos el retorno del bono a 10 años prácticamente a 4%. Y pese a eso, digamos que la acción que lideró a los mercados el día de hoy fue Tesla, porque tiene un evento de inversores este próximo día miércoles. Esto demuestra la absoluta desconexión y el absoluto divorcio que tienen en este momento los mercados, sobre todo el mercado bursátil, porque ya el mercado de bonos digamos que cayó en cuenta de lo que está ocurriendo. El mercado bursátil absolutamente divorciado de la realidad. Así que en un día en el cual el retorno del bono a 10 años está prácticamente tocándole las puertas al 4%, cerca 3.90. ¿Cuánto cerró el retorno del bono a 10 años? 3.92%. Está acercándose. Pese a que retrocedió el día de hoy, a lo cual alivia mecánicamente a las acciones de múltiplos saltos, tecnología, etcétera. El Dixie también retrocedió. Eso ayuda a los mercados en términos generales. A nivel mecánico tuvimos una, digamos, los motivos sobre la mesa para que los mercados tuviesen un día verde, pero no deja de llamar la atención que Tesla suba, creo que un 4, un 5%, con el retorno del bono a 10 años prácticamente llegando a 4%. Entonces, digamos que Tesla fue el líder de este día verde. Por lo general, cuando estamos esperando un día de inversor de Tesla o el Investor Day de Tesla, observamos lo que en inglés llamamos el buy the rumor, sell the news. Es decir, la gente compra acciones de Tesla esperando los anuncios que puede hacer Tesla este próximo día, miércoles. Y se suelen cerrar posiciones o durante el evento o antes del evento. Es decir, se compran acciones, se compran call options, Tesla sube y luego después del evento Tesla retrocede. No digo que vaya a ser el caso en esta oportunidad, pero suele ser, digamos, lo que ocurre en estos días de inversores de Tesla. Mañana, por cierto, hay que estar atentos al sector financiero. Es un sector muy importante dentro del S&P 500 porque tenemos el Día del Inversor de Goldman Sachs. Y yo por ahí he estado escuchando entrevistas del CEO de Goldman Sachs. Y me parece que mañana van a tratar de pompear la acción a como el lugar. Goldman es una acción bastante pesada dentro del sector financiero, que a su vez es un sector bastante pesado dentro del S&P 500. Así que mañana, digamos, a lo mejor el testigo se lo pasa Tesla a Goldman o ambas acciones Goldman Sachs por parte del sector financiero y Tesla por parte del sector de consumo, discreción y de tecnología. Podrían hacer que este rally continúe, pese a que hoy no tuvimos un muy buen cierre a nivel técnico. Miren, ¿qué ocurre este pasado día viernes? Para poner esto en contexto. Tuvimos el reporte de PCE o el reporte de gastos de consumo personal del mes de enero. Miren ustedes qué ocurrió por acá. Vino peor de lo esperado, reflejando un incremento año a año de 5.4 por ciento contra 5 por ciento que se estaba esperando. Mucho peor de lo esperado. Sin embargo, lo más impresionante es que el reporte de PCE de diciembre lo revisaron al alza. Lo revisaron al alza de 5 por ciento a 5.3 por ciento. Imagínense, 0.30 por ciento revisado al alza. Y yo he venido comentándoles a ustedes por acá que estas cifras que publica el Buró de Estadística de los Estados Unidos hay que revisarlas con lupa o hay que básicamente desconfiar de ellas porque últimamente prácticamente todos los reportes inflacionarios los han revisado al alza. Y por supuesto que cuando los reportes son positivos, los mercados inmediatamente explotan al alza, por supuesto, cuando reflejan que supuestamente la inflación está retrocediendo. Pero luego, cuando vienen peor de lo esperado o cuando el reporte anterior es revisado al alza, los mercados tratan de ver para otro lado. Fíjense ustedes lo que ocurrió con este reporte de PCE. Bueno, el reporte de Core PCE, que vendría siendo el reporte de gastos de consumo personal núcleo que excluye a los gastos de energía y a los gastos de alimento, vino a 4.7 por ciento anual contra 4.3 estimado. Tengan en consideración que el reporte anterior lo revisaron de 4.4 por ciento al alza 4.6 por ciento. Miren ustedes este gráfico. Este vendría siendo el, digamos, el reporte de Core PCE, pero excluyendo el, digamos, el rubro de viviendas. Yeron Paul, en muchísimos FEAR, el Open Market Committee, sus reuniones de la Reserva Federal, ha indicado que esta métrica en específico es la que más le importa a la Reserva Federal como termómetro para medir la inflación. Miren ustedes lo que ha ocurrido con este reporte de PCE, núcleo, de servicios excluyendo las viviendas o excluyendo el sector de viviendas. Tiene tres meses al alza. Esta será la desinflación a la cual se refiere el señor Paola, que lo pueden ver, noviembre, diciembre y enero. Fíjense ustedes, tres meses consecutivos subiendo. Miren esto por acá. Este reporte de PCE o de gastos de consumo personal es un reporte, digamos, que mucho más equitativo en cuanto a la medición de la inflación con respecto al CPI, que es el que, digamos, la mayoría de las personas presta más atención. ¿Y por qué se los digo? Bueno, porque el reporte de CPI, digamos que tiene un peso muy importante sobre el sector de viviendas, un 42 por ciento. Mientras que este reporte de PCE o de gastos de consumo personal, digamos que el rubro de la vivienda tiene apenas un peso de 22.6 por ciento. Pero fíjense ustedes un detalle, porque en la Reserva Federal han indicado en muchas oportunidades, tanto cualquier zombie de la Reserva Federal, los zombies menores más el zombie mayor. Paul y los otros zombies menores han indicado que la inflación que ellos consideran que va a ser más difícil de terminar de superar es la inflación de servicios. Presten atención. En el caso de el CPI, los servicios pesan a razón de 12.7 por ciento, mientras que en el reporte de PCE, que fue el que conocimos este pasado día viernes y que vino peor de lo esperado, bastante peor de lo esperado, este rubro de otros bienes y servicios pesa un 23.10 por ciento. Y miren este detalle. Si nosotros sacamos la cuenta a tres meses, o si nosotros anualizamos el gasto de servicios a tres meses, obtenemos que este rubro se incrementó 10 por ciento en enero. De hecho, más de 10 por ciento en enero. Imagínense, un sector que la misma Reserva Federal ha indicado en muchísimas oportunidades que va a resultar el, digamos, el hueso más duro de rober desde un punto de vista inflacionario. Así que, si nosotros anualizamos los últimos tres meses de los gastos de servicios, tenemos un incremento de más de 10 por ciento en enero. Y uno se pregunta, dentro de este contexto, ¿cómo se salen a comprar acciones? Cuando sabemos que la Reserva Federal todavía está incrementando tipos de interés y que muy probablemente va a tener que seguir incrementando tipos de interés, cuidado y a lo mejor por arriba de la tasa de inflación para poder terminar de derrotar este fenómeno inflacionario que estamos observando en los Estados Unidos. Fíjense ustedes qué ocurre el día de hoy. Morgan Stanley espera, esto es una noticia que se dio a conocer el día de hoy. Morgan Stanley espera que la Reserva Federal pueda llevar a cabo el primer recorte de tipos de interés en marzo del 2024. Los mercados han estado postergando y postergando y postergando el pivot y postergando el pivot. Recordemos que en agosto del año pasado, cuando Jerome Powell dio el discurso falso, obviamente, en el que trató de, digamos, hacerse ver como Paul Volcker, el que iba a detener la inflación o como era el lugar. Cuando Powell da ese discurso en agosto del año pasado, los mercados estaban descontando un pivot para la primera reunión de este año y han seguido corriendo el pivot y lo corren y lo corren, bueno, hasta a tal punto que ya no tenemos pivot este año. Estos son los futuros de la Reserva Federal. Fíjense ustedes qué está ocurriendo desde un punto de vista de los futuros de la Reserva Federal. Tenemos un incremento de 0.25% para marzo. Tenemos un incremento de 0.25% para mayo. Tenemos otro incremento de 0.25%. Esto es lo que están descontando los mercados para junio. Y luego en junio vendría la pausa. La pausa. Julio, septiembre, noviembre. Pero aquí está el detalle. Hasta la semana pasada, antes de que se diera a conocer este reporte de PCE, los mercados estaban descontando un recorte de tipos de interés o el mal llamado pivot para la reunión de diciembre y ya no hay pivot este año. Y como les acabo de mostrar por acá, Morgan Stanley indica que ese pivot supuestamente vendría en marzo. Ya veremos si efectivamente la Reserva Federal hace un pivot para el mes de marzo. Esta mañana JP Morgan publica un, digamos, un artículo que dice el costo de más alto por más tiempo. Ustedes saben que, y este es un problema que en este momento tenemos debido al discurso errado del zombie mayor, Jerome Powell, las condiciones financieras se han estado facilitando desde prácticamente inicios de este año, como ustedes lo están observando por acá. Por debajo de 0 tenemos condiciones financieras, digamos que se consideran amigables, y por arriba de 0 tenemos condiciones financieras apretadas. Ustedes saben que Powell indicó, tanto en enero, en su primera locución pública, así como también en el Federal Open Market Comité de este mes de febrero, que él considera que las condiciones financieras se encuentran en una situación, digamos, que están apretadas, que son condiciones financieras restrictivas, lo cual lo desmiente la misma Reserva Federal de Chicago, que indica que las condiciones financieras continuaron facilitándose en la semana que termine el 17 de febrero. Recordemos que las condiciones financieras analizan, digamos, información macroeconómica, indicadores de riesgos de crédito de préstamos. Dentro de las condiciones financieras tenemos incluido, por supuesto, el S&P 500. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos una situación en la cual la inflación obviamente no está cediendo, las condiciones financieras se han seguido facilitando. Fíjense ustedes que el día de hoy tuvimos el reporte de Pending Home Sales, lo conocimos a las 8 y media de la mañana, este vendría siendo, a las 10 de la mañana, perdón, este vendría siendo básicamente el reporte de las ventas de viviendas que están en proceso. Es decir, que ya básicamente se llegó a un acuerdo y que solo falta la firma final. Son prácticamente ventas de viviendas que están garantizadas. Yo he venido alertando por acá, desde esta humilde tribuna, que debido a el retroceso en el retorno de los bonos, que bueno, empezaron a subir hasta hace apenas dos semanas y media, pero se desplomaron con los discursos errados de Paul en enero y febrero, indicando que las condiciones financieras permanecían apretadas. Debido al retroceso del retorno de los bonos, yo se los dije por acá una y otra vez. Si ustedes se acuerdan, déjenme un comentario por ahí abajo. Les dije, debido al retroceso de los bonos, esto está ocasionando que los tipos de interés para los créditos hipotecarios o los tipos de interés para la adquisición de viviendas retrocedan, lo cual está impulsando nuevamente la compra de viviendas. Los realtors, las personas que venden viviendas, ven que los tipos de interés retroceden e inmediatamente llaman a los clientes. Mira, están bajando los tipos de interés. Aprovecha, porque después la Reserva Federal puede incrementar más los tipos de interés, etcétera. O sube el retorno de los bonos. ¿Y qué ocurrió el día de hoy? Tuvimos este reporte de ventas pendientes de viviendas, que son básicamente ventas que están ya prácticamente cerradas. Se estaba esperando que reflejaran un incremento de 1% mes a mes y reflejaron un incremento de 8.1%. Absolutamente increíble. De 1% que se estaba esperando el incremento, subieron a 8.1%. Así que ¿qué implica esto? Que la economía no se está desacelerando en la proporción que quiere la Reserva Federal. ¿Y qué ha hecho la Reserva Federal? Facilitar el discurso desde un punto de vista de los mercados financieros, indicando que las condiciones financieras permanecen apretadas cuando no es el caso, y disminuir el tamaño de los incrementos de tipos de interés. Este próximo día, miércoles, vamos a tener a Neil Kashkari, que vendría siendo el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, que antes era un absoluto zombie y ahora está empezando a sonar un poquito no amigable con los mercados financieros. Hay que tener cuidado con lo que va a ocurrir para la próxima reunión de la Reserva Federal, porque los mercados están descontando un incremento de un 0.25%. Si esto cambia a 0.50%, es probable que veamos bastante presión a la baja. Bueno, dice por acá JP Morgan, el costo de más alto durante más tiempo. Dice por acá JP Morgan, yo les he venido comentando esto. Dice, digamos que el riesgo de oportunidad para las acciones no es atractivo en los niveles actuales, particularmente para las acciones de valor de capitalización de mercado pequeño, que están en una posición desproporcionadamente más sensible para el incremento del costo del capital. Y acá quiero traer a colación a Berkshire Hathaway. Este vendría siendo el fondo de inversión de Warren Buffett. Berkshire Hathaway reportó este pasado día sábado. Fíjense ustedes que digamos las ganancias operativas cayeron 8%. Y Berkshire Hathaway en este momento tiene una posición en efectivo de 130 billones de dólares. 130 billones de dólares. ¿Por qué Warren Buffett y Berkshire Hathaway no están comprando acciones acá si los mercados ya se van a recuperar y nos vamos a ir a la luna? Por supuesto que un bully racional, un alcista irracional diría, bueno Álvaro, pero ellos tienen una posición en efectivo desde hace mucho tiempo. Y sí, pero ¿por qué no sacan partido en este momento de los descuentos que supuestamente tenemos en los mercados? Buffett es un inversor absolutamente fundamental. Buffett entiende perfectamente bien cómo los tipos de interés bajos hacen que el precio de los activos se aprecie. Recientemente Berkshire Hathaway digamos que hizo una compra de acciones de Apple iniciando el año, lo cual fue una situación básicamente de rebalanceo de portafolio. Y por supuesto que yo escuché a muchos alcistas de estos irracionales que creen que ya los mercados se van a recuperar y que ya salimos de lo peor y la Reserva Federal va a ser un pivot y la inflación va a caer mágicamente un 2% e ignoran también el efecto de rezago y de retraso que tienen los incrementos de tipos de interés en la Reserva Federal sobre la economía real que van de 12 a 18 meses. Y yo decía, bueno, pero ya Warren Buffett está comprando Apple una absoluta mentira ponerlo de esa manera. Miren, el precio promedio de Berkshire Hathaway en Apple anda rondando los 35 dólares. El Pid Ratio promedio de Berkshire Hathaway en la posición de Apple porque lo que hicieron fue hacer una pequeña compra para complementar una posición ganadora que tienen a un costo muy bajo que es prácticamente imposible que Apple vuelva a retroceder hasta ese precio. Bueno, el Pid Ratio que ellos tienen promedio es de 12 puntos. 12 puntos. Ustedes creen que Warren Buffett va a salir a comprar Tesla a estos niveles, va a salir a comprar Nvidia, va a salir a comprar Apple, es decir, abrir una posición nueva. Básicamente añadieron a una posición, digamos, vieja que tienen con un precio promedio extraordinariamente bajo. Ustedes creen que Buffett va a salir a comprar Microsoft o va a salir a comprar las acciones que encabezaron el rally, el rally de los tontos, como yo le digo, que hemos observado hasta la fecha. A lo mejor compran ahora acciones al Petroleum, que es una acción de un PI bajo. Así que si Berkshire Hathaway tiene una posición de 130 billones de dólares, queda claro que si no compraron el crash del COVID-19 con los tipos de interés a cero, menos van a comprar ahora con la Reserva Federal incrementando tipos de interés hasta un nivel al cual no sabemos a dónde van a llevarlos. Así que hay que tener mucho cuidado y yo les indico, yo se los comenté no hace mucho, se los dije hace como dos o tres semanas, yo creo que yo les comentaba que el riesgo-beneficio, el risk-reward del S&P 500 por arriba de 4200 puntos para mí es inexistente. En este momento tenemos al S&P 500 con un forward PE de prácticamente 18.5. ganancias estimadas a los próximos 12 meses de casi 18.5 veces, una absoluta locura, considerando que tenemos la inflación más alta de los últimos 40 años, que no termina de ceder y que tenemos a la Reserva Federal incrementando tipos de interés. Nuestra consigna, nuestra comunidad es liquidar todo lo que podemos cada vez que alguna posición que tenemos por allí con una pérdida no realizada entra en territorio positivo, liquidamos y estamos prácticamente 100% cash. Yo sigo siendo partidario de que vienen precios más bajos para la mayoría de las acciones. Bueno, a ver, ¿qué tenemos por acá? Vamos a revisar los sectores de los mercados. Miren lo que les digo, el retorno del bono de 10 años prácticamente a 4%. Hoy retrocede un poco, lo cual mecánicamente puede ayudar o ayudó de hecho, ¿no? Y por lo general ayuda al sector de real estate, ayuda al sector tecnológico, consumo, discreción, etc. Pero es increíble que a los niveles actuales, con el retorno de los bonos casi a 4%, el de 10 años y casi a 5% el de 2 años, tengamos un día en el cual el sector de consumer discretionary o consumo, discreción, subió un 1.24% gracias a Tesla. Este sector es seguido por el sector industrial, subió un 0.89% y el sector tecnológico hoy subió un 0.54%. De resto, fíjense ustedes, hoy tuvimos un día risk on, denme riesgo, no me importa nada, denme riesgo. ¿Por qué? Porque los sectores defensivos terminaron, los tres de ellos o los tres sectores más defensivos de los mercados terminaron la sesión de bolsa en territorio negativo y, digamos, en el último lugar, productos de consumo masivo, consumo staples, retrocede un 0.11%, cuidado de la salud, retrocede un 0.30% y el sector de servicios públicos retrocede un 0.68%. Hoy fue, denme riesgo. Bueno, hasta el punto que AMC anunció un nuevo producto de popcorn, van a comercializar popcorn y creo que AMC subió un 30%. Este es el mercado más absolutamente irracional que yo he visto en mi vida. Nosotros en nuestra comunidad estamos llamando, debido a una película de los años 80, la Locademia de Policía, estamos llamando al mercado bursátil en este momento la Locademia de Mercado Bursátil. Una absoluta locura. Si revisamos la correlación entre las acciones que suben y que bajan, hoy subieron 3.494 acciones y retrocedieron 2.850 acciones. No tuvimos un ratio muy inclinado hacia ninguna de las dos partes, así que mañana los mercados podrían ir en cualquier dirección. Y si revisamos, miren ustedes, yo les quería comentar esto. A ver, ahora les voy a comentar cuando lleguemos al S&P 500. ¿Qué trades cerramos el día de hoy en nuestra comunidad? Hoy fue un día tranquilo, tuvimos una lectura de la sesión de bolsa sumamente acertada, de modo tal que debido a que esta mañana los futuros explotaron al alza, abrimos la sesión de bolsa prácticamente casi un 1% al alza del S&P 500, del Nasdaq 100 estaba al alza 1.20%. Decidimos cerrar posiciones y esperar un retroceso. Nuestra estrategia funcionó muy bien. Yo había comprado 50 acciones del Triple Q o del Nasdaq 100 este pasado día viernes, que cierro el día de hoy. Este es mi portal de Patreon, donde yo publico mis alertas de compra de acciones, etcétera, y de trades en tiempo real. Compré 50 acciones del Triple Q el pasado día viernes y hoy la cerré con una ganancia de, no, ahí dice 2023, hay un error, una ganancia de 202 dólares. Hay un error allí, pero no fueron 2.000 dólares. Ojalá. Y este pasado día viernes también compramos acciones. Nosotros hemos estado tomando trades con Lockheed Martin. Yo les he venido subiendo los trades como momentos destacados en nuestro canal de YouTube. Esto para nosotros creemos que tiene los elementos sobre la mesa para hacer la acción del año. Lockheed Martin, LMT o LMT. Hoy cerré un call con una ganancia de 200 dólares y luego volvimos a comprar más calls de Lockheed Martin. Ahora, aquí les voy a mostrar los screenshots de los trades que cerré el día de hoy. A ver, fíjense. Acá está. Este fue el trade con el Triple Q. Obtengo una ganancia de 204 dólares con 50 acciones que había comprado el día de ayer. Y por acá cierro Lockheed Martin, justamente el call que compré el pasado día viernes con una ganancia de 200 dólares. Hoy fue un festival de ganancias de nuestra comunidad del Bilingual. Miren ustedes por acá. Tenemos al amigo Juan Padilla, 390 dólares con Enphase. Tenemos a Juancho, 199 dólares con un call option de Triple Q. Juan me siguió en el trade a mí. El compro call, ya había comprado acciones. Tenemos a Juancho cerrando call options de LMT. Me siguió en ese trade también, 175 dólares. El amigo Juanjo, salgo de LMT con ganancia de 152 dólares. A ver, vamos a seguir viendo algunos otros screenshots por acá. Tenemos al amigo Carlos desde Cataluña, de España. Cerró LMT con una ganancia de 102 dólares que otros miembros de la comunidad tenemos por acá. Vamos a ver. José Machado, salgo de Laisy con una ganancia de 105 dólares. Tomó ese trade por su cuenta. Por acá tenemos al amigo Carlos Ludena, salgo de Triple Q, 133 dólares de ganancia y LMT 122 dólares. Carlos Ludena me siguió en ambos trades. Triple Q y LMT sale con una buena ganancia. Fue una muy buena sesión de bolsa el día de hoy para nosotros. Nilsson, fuera de LMT con 240 dólares de ganancia. Gracias. ¿Qué más tenemos por acá? El amigo Juancho se ganó con unas acciones de Zim Integrated. Se ganó casi por acá 496 dólares. Muy buen día para Juancho. El amigo Carlos Pineda. Este es nuestro chat de YouTube, de nuestra transmisión en vivo. Buenos días, Álvaro. Acabo de cerrar el MT con una ganancia de 110 dólares. Muy buen trabajo. Y Mariela. Buen día, Álvaro. El grupo cerró dos calls de LMT con una ganancia de 800 dólares. Fue una muy, pero muy buena sesión de bolsa. Ahora vamos a revisar a Axie en el petróleo. Vamos a ver cómo está Axie en este momento. ¿Qué reportaron? A ver. Y buscamos un gráfico de una hora. Le sale el Elmo con el fuego y no tanto. Axie cierra la sesión de bolsa el día de hoy a 58 dólares con 96 céntimos. Está a 58 dólares con 35 céntimos. Nada del otro mundo. No ha retrocedido mucho. En cualquier momento yo creo que Warren Buffett podría estar de compras con la acción de esta compañía. ¿Qué reportaron? El EPS vino a un dólar con 61 céntimos, no pudiendo superar la expectativa de un dólar con 80 céntimos. Y la facturación, vamos a ver en cuánto vino. Porque tengo entendido que incrementaron el dividendo a razón de 38%. Esto le fascina a Warren Buffett, obviamente. Y más aún le fascina a Buffett, que anunciaron un buyback de 3 billones de dólares. En la carta de Berkshire Hathaway de este fin de semana, Buffett indicó o indicaba a Berkshire Hathaway que las personas que critican a los buybacks son algo así como analfabetas financieros. Estaría haciendo referencia al presidente de los Estados Unidos, no saben. Bueno, así que anunciaron un buyback de 3 billones de dólares y incrementaron el dividendo a razón de 38%. Y no tengo la facturación por acá, me parece, como para comentarles si el EPS vino por debajo de lo esperado, lo cual ha sido normal en esta nueva temporada de earnings. El EPS por lo general de la mayoría de las acciones ha venido por debajo del esperado. ¿Será que la inflación se está devorando los márgenes de ganancia? Pregunta interesante. ¿Qué podría ocurrir el día de mañana con Axie y en el Petroleum? Ah, por cierto, vamos a ver si puedo revisar por acá. ¿Tengo la estructura de mercado disponible? Sí, la tengo disponible para ver cómo luce la estructura de mercado de Axie. Vamos a ver. Axie y en el Petroleum. Todo esto improvisado. Ustedes saben cómo es esto. 2.6 sobre 10. No es una buena estructura de mercado. Tenemos a la demanda en claro retroceso. Sin embargo, el suministro todavía está por debajo del promedio. Así que vamos a ver cómo se comporta el día de mañana porque hubo buyback o van a comprar 3 billones de dólares de sus acciones propias. Esas acciones las van a retirar de circulación, lo cual por supuesto hace que las acciones que quedan en circulación se aprecien. Eso es una buena noticia. Y incrementaron el dividendo. Vamos a ver. A nivel de estructura de mercado no dice, el gráfico no dice mayor cosa, no luce bien. Tenemos una demanda en retroceso y un suministro que está por debajo del promedio, pero que está ligeramente por arriba de la demanda. Bueno, no luce nada bien el gráfico acá de Axie. Aquí, de hecho, podríamos de repente hablar de una especie de bear flag, de una bandera de bajistas, no la más académica del todo, pero tenemos una tendencia a la baja mayor. Axie está por debajo de todas las líneas de promedio. Línea de promedio de 100 días, línea de promedio de 200 días. Tenemos una línea de promedio de 5 días en posición de declive, lo cual implica que esta línea de promedio de 5 días en posición de declive, cerca de 60 dólares, va a ser la principal área de resistencia a observar el día de mañana. Y hay que estar atentos con este soporte de los 58 dólares. Si Axie llega a romper este soporte de 58 dólares, podríamos verla visitar 56 dólares, que es un área previa de soporte de agosto del año pasado. Así que Axie debería andar en este rango entre 60 dólares. Si salta por arriba de 60 dólares, tendríamos potencialmente un gap hasta casi 64 dólares, un área previa de resistencia de julio del año pasado. Si rompe este soporte de 58 dólares, aproximadamente cuidado con los 56 dólares para Axie en el petróleo. Vamos a revisar al S&P 500. Vamos a ver cómo luce por acá el SPY, la estructura de mercado. Y les voy a mostrar un detalle de nuestra lista de seguimiento. Ustedes saben que nosotros, yo publico una lista de seguimiento todos los días en Patreon, pero aparte de colocar acciones con precios de entrada, etcétera, yo coloco un comentario de Primarket para que cuando yo arranque la transmisión en vivo, toda nuestra comunidad estemos en la misma página, desde un punto de vista de cómo luce la parte mecánica Primarket, las noticias que se dieron a conocer, etcétera. Y también detallo, por supuesto, varias de soporte y resistencia. Vienen que interesante lo que ocurrió el día de hoy. Bueno, el S&P 500. Tenemos una demanda en claro retroceso, como ustedes pueden observar por acá. Y bajo, tenemos por acá un suministro en retroceso también, lo cual podría ayudar. Lo ideal sería para los bajistas ver el suministro en ascenso por arriba del promedio. De hecho, tenemos el suministro por arriba del promedio, lo cual no es necesariamente positivo, pero viene en retroceso junto con la demanda. No es una buena estructura de mercado para el S&P 500 por acá. Miren ustedes esto. Este vendría haciendo el comentario de Primarket que yo coloco en Patreon todas las mañanas. Pueden pausar el video y pueden ver exactamente qué coloqué, ¿no? Coloco por acá. A nivel técnico, es más, les puedo leer desde un poquito más arriba, fíjense ustedes. ¿Qué decía por acá? Ok, Primarket. Envidia y Tesla, para variar encabeza en la caballería de los Bulls, de modo que debemos monitorear ambas acciones de manera recelosa el día de hoy, tal cual, Tesla fue la acción que encabezó el rally del día de hoy. A nivel técnico, el Anchored VWAP, este vendría siendo una línea de promedio en base al volumen, que proviene desde la primera sesión de bolsa de este año a 4.020 puntos va a ser la principal área de resistencia a observar el día de hoy. ¿Por qué les comento esto? Vamos a buscar un gráfico por acá del S&P. Fíjense ustedes. Yo comento Primarket antes de que abra la sesión de bolsa, 4.020 puntos va a ser la principal área de resistencia. Miren ustedes qué ocurrió cuando se abrió la sesión de bolsa. Se abre la sesión de bolsa, sube el S&P 500 y miren dónde fallaron. 4.019 puntos. Acá fallaron, miren. 4.019 puntos. ¿Qué decía el comentario de Primarket de nuestra publicación, de nuestra lista de seguimiento? Que 4.020 puntos va a ser la principal área de resistencia a observar el día de hoy. ¿Y qué hicimos nosotros cuando abrió la sesión de bolsa? Cerramos posiciones, fallaron a 4.020 puntos y luego observamos cómo el S&P 500 retrocedió por el resto de la sesión. Miren, acá les voy a mostrar. Acá yo tengo dos líneas de promedio en base al volumen o Anchor VWAP, como se llama. Fíjense ustedes dónde falla hoy el S&P. ¿De dónde nosotros sacamos los 4.020 puntos? Hay una línea de promedio en base al volumen que proviene desde la primera sesión de bolsa de este año, lo que nosotros en inglés llamamos Year to Date, que nos refleja 4.020 puntos. Por eso, nosotros discutimos esta área en nuestro stream de este pasado fin de semana y estamos esperando que el S&P fallara a 4.020 puntos. Ahora bien, desde un punto de vista técnico, hay otra área muy importante. El S&P hizo un test de la línea de promedio de 200 días este pasado día viernes exitoso, se rebotó, quedamos a escasos centímetros, a escasos puntos de la línea de promedio de 200 días. Y esa línea de promedio de 200 días coincide con otra línea de promedio en base al volumen que está anclada a el low de este bear market, al pivot inferior de este bear market del mes de octubre. Fíjense ustedes, esta línea proviene de esa sesión de bolsa de fecha 12 de octubre y llega hasta prácticamente la línea de promedio de 200 días, que en este momento la tenemos a 3.930 puntos. ¿Esto qué implica? Vamos a buscar por acá un gráfico de tres años del S&P 500. Tenemos una línea de promedio descendiente que viene desde All Time High, desde el precio histórico más alto del S&P, en la cual se falló en una, dos, tres y cuatro oportunidades. Este pasado día viernes casi se hace un test de esta línea de promedio en posición de declive que coincide nada más y nada menos que con la línea de promedio de 200 días. Entonces, sobre esta área, 3.920 puntos, 3.930 puntos, tenemos la coincidencia, miren ustedes, de una línea de promedio ascendente que viene precisamente desde el low de octubre, coincide con el low de diciembre y coincide con la línea descendiente que viene desde All Time High del S&P 500. No conforme con eso, estas dos líneas de tendencia coinciden con la línea de promedio de 200 días y coinciden, no conforme con eso, con el Encore VWAP que proviene desde el inicio de este año, la primera sesión de bolsa de este año. Esta área es una área absolutamente crítica. Si se llegan a romper a la baja estos 3.920 puntos, 3.915 puntos, definitivamente vamos a volver a estar entrando en una tendencia a la baja. Buscamos ahora por acá un gráfico de 4 horas del S&P 500 al alza. Por supuesto, como ustedes se podrán imaginar, tenemos los 3.000, los 4.020 puntos que va a ser la principal área de resistencia a observar el día de mañana. Hoy no se pudo cerrar, miren ustedes, por arriba de 4.000 puntos, se falló en una y dos oportunidades. Ustedes saben que los números gordos son importantes, los gordos son importantes. Así que desde un punto de vista de resistencia, 4.000 puntos y 4.020 puntos van a ser las principales áreas a observar al alza. Y a la baja, básicamente tenemos entonces esta área que les acabo de comentar de los 3.930 puntos que va a ser la principal área de defensa para los bulls. Así que vamos a ver qué ocurre con el S&P. Estamos en un área absolutamente clave, como ustedes pueden observar por acá. Y ¿será que pueden seguir subiendo por acá a los alcistas? Sacudirse todas las malas noticias. Esta semana, por cierto, no tenemos ninguna información macroeconómica de importancia. Vamos a tener algunos miembros de la Reserva Federal por aquí, por allá hablando. Vamos a ver qué dice Neil Kashkari, presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, este próximo día miércoles. Y con el S&P 500 voy a finalizar nuestro video del día de hoy. Si consiguieron valor en él, por favor, denle al botón de me gusta. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden que por aquí en el Bilingual Stock Market Channel estamos publicando videos de actualización de todo lo que ocurre en Wall Street cuando nos resulta posible. De modo tal que si quieren recibir todas las notificaciones de todos nuestros videos de manera oportuna, tienen que estar suscritos a nuestro canal de YouTube. Pero aún más importante, tienen que activar la campanita por allá arriba. Síganos o búsquenos también en Instagram, arroba Bilingual Stock Market. Y recuerden que este es el Bilingual Stock Market Channel, el canal de YouTube en el cual hablamos del mercado bursátil de los Estados Unidos. Pero por acá hacemos las cosas de una forma un poco distinta porque por acá hablamos del mercado bursátil en dos idiomas en inglés y en español también. De modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia. Pero aún más importante, este es el canal de YouTube en el cual sabemos que el maravilloso mundo de Wall Street no es para genios y no es para emprendedores como ustedes y como yo. Mi nombre es Álvaro y nos veremos en nuestro próximo video o en algún momento destacado que estamos subiendo a YouTube con regularidad. Chao.